Luzán ¡Vamos, Sergio! Sigue la Silva La Silva con Dorta ¡Becuechea! ¡Ah, no! Terrible, ¿eh? Rabaida que se mueve Tendrá que quedarse quieto Apose los pies Apose los pies, ahí está El mundo, la pelota Muchísimo Denguechea es el que le va a pegar ahora Para Peñarol Es un arquero grandote, Sergio Hay que buscarle la pelota abajo Denguechea, larga carrera ¡Denguechea! ¡Ah, gol! A media altura Uno La va a cruzar, ¿eh? Tirate a la derecha Tirate a la derecha ¡Ah, bien! La tiró afuera Te dije La va a cruzar Masina Cedres 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 Gol Gol de Peñarol Este muchacho toma larga carrera Este te la tira al medio No te muevas No te muevas, pibe No te muevas, Rabaida ¡Bien, pibe! ¡No te muevas! ¡Perfecto! Perdomo corrió poco Perdomo La va a asegurar, ¿eh? La va a asegurar Le pega fuerte, ¿eh? Tomó mucha carrera La va a cruzar a tu mano izquierda ¡Sí, señor! A la mano izquierda Casi la agarra, ¿eh? Dos a dos La tribuna quieren que siga la fiesta Lima le va a pegar Y Lima la mete Se pone arriba a Peñarol Lima Gol Si ataja a Oerra Ganó Peñarol ¿Sabés que no le veo carita? Mirá ¿Viste? Dijo que no No le veo carita, ¿eh? Lo veo dudando, ¿eh? Lo veo dudando Lo veo dudando ¿Te dije que lo veo dudando? No va No me gustaba Ganó Rabaida Ganó Peñarol, señores Peñarol se lleva el trofeo Parma Aquí en Parma